¡Suscríbete al canal! Super Smash Bros. Ultimate para el Nintendo Switch En el video pasado, no en Smash no, acá Hicimos el modo clásico con el Inkling azul Y vamos a darle un poco de amor a los Pokémones Porque vamos a ir con Mewtwo Y su ruta se llama Control Psíquico ¡Vamos! Me gusta mucho hacer estos modos clásicos Porque es así de... Este personaje, listo, vámonos Sin mucho, sin nada que perder Sin tiempo que perder ni nada ¡Vámonos! Ness y Lucas No sé por qué me imaginaba que iban a ser los primeros Estamos en Forsyth Mewtwo definitivamente es mi Pokémon favorito Después con Charizard Entei Y... Este... Pikachu no Pero... Creo que ese es mi top 3 de Pokémones ¡Boom! Yo era el más feliz cuando salió la película esta de Detective Pikachu Y Mewtwo salió ¡Oh! ¡Oh! Sí Y también si no han visto la película nueva de Netflix La de Mewtwo contra Ataca Evolución ¡Uf! ¡Uf! No sé por qué no la han visto Tienen que verla Es la... Si vieron la original cuando eran niños Esto es la misma película Pero el hecho de ver todo así en 3D Y con animación más chida y actual Es... ¡Oh! Es otra cosa Ok Pues fácil Yes Jeje Ryu y que... ¿Control psíquico? Bueno, sí Ah, mira El personaje que... Derrotamos al final Es el que nos ayuda entonces En la batalla siguiente Llévate tus Tatsumaki Y se empuque a otro lado ¡Papapapapapa! Fuera de cámara Porque es muy... Sangriento ¡Ja! Esto es fácil Siete punto tres Creo que ahora sí vamos a llegar al 9.9 Richter Team Battle Ah, Team Battle porque me está ayudando Me está ayudando Ken Esa es mi Mi imitación del anunciador de Smash Ok, Richter, ya Cálmate Bueno, si no quieres, ¿no? Oh, pa Uh, ayudante Ese tipo que no sé cómo se llama Pero ya, no es necesario Hell yeah 8.1, not bad, not bad Palutena y Pit Ok Mira ese equipo, creo que es el equipo más normal Hasta ahora Bueno, no Ryu y Ken, pero Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Bueno, Palutena casi se mata Ah, ¿cómo me dio? Se iba cayendo, ¿qué onda? Oh my god Me estoy dando cuenta de algo, nada más me atacan a mí ¡Pum! ¡Ah! Palutena Estás muy caliente Te gusta Explosive Flame, ¿no? ¡Pum! ¡Hell yeah! ¡Hell yeah! ¡Pum! 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 Orale Ensartaron a Jigglypuff ahí Steelix, Scissors Y los otros no sé cómo se llaman Soy un fan de Pokémon de Closete Entonces no sé Si no ha salido en Smash ¿Qué fue eso? ¿Qué me mató? Ah, este es Pikachu, ya ni lo veo ¿Por qué son metálicos ahora? Oh my God, oh my God, oh my God God Ah, todos somos metálicos Ok Jigglypuff se fue Adiós Pikachu Por la espalda, Lucario Por la espalda En serio Llégale Te gusta atacar por la espalda, ¿no, desgraciado? Maldita sea Oh, eso estuvo mal 7.7, ok Bonus Game Huh ¿Con quién decía el desafío Que había que terminar esto? ¿Con quién K. Rool, ah? ¡Hora! No, ya ni modo ¿Cómo llegamos allá arriba? Nunca, nunca he podido descubrir cómo Ok, ya ¡Bum! ¡Complete! Mastery Crazy con Pikachu Ok ¡Ay, o sea! ¡Esquivé! Míralo Sí, mira Con Mastery Crazy Creo que el botón de esquivar Y todo eso Son inmunes a eso Dale Pikachu Dale Ah, suelta Suelta, suelta, suelta No ¡Ve! O sea Estoy matando a Crazy a colazos Perfecto Pikachu ¡Eres mía, Master! ¡Eres mía! Gracias Pikachu Eres un gran colaborador Esa es mi risa de Mewtwo Ok 8.6 Me Aquí no dice ¡Wow! ¡Incredible! Aquí dice ¡Nice work! Ok Pues ya que Consigamos nuestras recompensas ¡Ah, la canción! También es otra cosa En la directiva de Pikachu La versión en orquesta El tema de Pokémon En los créditos ¡Uf! No saben De verdad Yo dije que iba a hacer Una review de ese Y nunca la hice Mejor de Sonic Ya ni modo Ya Ya se saltó Las pa' que quieran Un review De Detective Pikachu Ok Ok ¡Ah! Tan 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 explota explota que esperas explota Dios mío se carga un buen en explotar wow, wow de cuando acá esas cosas disparan avísenme ok, Bandai Namco Sora Nintendo a ver la imagen parece Mewtwo que es como el papá de los Pokémon a ver captura guardada continue final results Chris, no sé si ya lo tenía y ya, ok chido bueno, y eso nos lleva a la pregunta del millón como siempre wow, 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 wow ah snack ok ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿este? ¿y este? bueno, voy a romper este que es el único que me falta ¿ah, no puedo romperlo? ¡ah, qué tramposos! ¿cuál rompemos entonces? ganando ganando clear the fear stage go down the first of the time with a King K.O. win the final ride of the King K.O. I've got adventure skills spirit a ver, mira con King K.O. hay que acabar el juego bonus en menos de 45 segundos con Greninja hay que conseguir 98 mil puntos con Link o con alguien de Fire Emblem hay que derrotar al demonio rey Ganon con Palutena hay que acabar nada más y con obtain fire gun clear classic mode del online no sé qué recompensas hay voy a tener que ver porque online no tengo a ver cuál vale la pena romper de aquí pero bueno como les decía qué modo clásico sigue quiénes están pues podríamos hacer el de nos faltan los de los DLC hicimos Banjo y Kazooie Terry y Violet vamos a ver el que sigue va a ser el de Joker se llama Shadow y vamos a hacerlo con el Joker guapote el de el escolar si te gustó el de Mewtwo dale like favorito suscríbete deja un comentario comparte el video y nos vemos en el modo clásico Shadows con Joker una vez más gracias por ver yo soy Mortal Abdi cuídense chao